Bueno, esa es la materia de IMF 143, el problema es el número 607, lo obtengo ya traducido, se llama conferencias de programación, y el renunciado va a ser lo siguiente, se está enseñando un curso y debe cubrir N de 1 a 1000 temas, la duración de cada conferencia L, está en un rango de 1 a 500, bueno, esto está expresado en minutos, los temas requieren T1, T2 a TN, y el rango es de 1 hasta L, o sea, los minutos de conferencia, para cada tema, debe decidir en qué conferencia debe estar cubierto, hay dos restricciones de programación, Bueno, la primera restricción dice, cada tema debe ser cubierto en una sola conferencia, no se puede dividir en dos conferencias, ésta reduce la discontinuidad entre conferencias, bueno, la siguiente restricción dice, el tema debe estar cubierto antes del tema I más 1, o sea, el siguiente tema, para todos los I's de 1 hasta N, de lo contrario, los estudiantes pueden no tener los requisitos previos para comprender el tema I más 1, o sea, el siguiente tema, ¿no? Con las restricciones anteriores, a veces es necesario tener tiempo libre al final de una conferencia. Si la cantidad de tiempo libre es como máximo 10 minutos, los estudiantes estarán felices de irse temprano. Sin embargo, si la cantidad de tiempo libre es más, sentirían que sus tasas de matrículas se desperdician. Por lo tanto, modelamos el índice de insatisfacción de I de una conferencia mediante la siguiente fórmula. El índice de insatisfacción de I va a tomar el valor de 0 si mi T es igual a 0. Menos C, en el caso que estén entre el rango de 1 y 10. Y T menos 10 elevado al cuadrado, de otra forma, ¿no? En otro caso. Donde C es un entero positivo, y T es la cantidad de tiempo libre al final de una conferencia. El total índice de insatisfacción es la suma de los DI's, índice de insatisfacción, para cada conferencia. Para este problema, debe encontrar el número mínimo de conferencias que se necesitan para satisfacer las anteriores restricciones. Si hay múltiples horarios de conferencias en el mínimo número de conferencias, también minimice el índice de insatisfacción total. Bueno, la entrada consiste en una cantidad de casos. La primera línea de cada caso contiene un número entero N, en este caso el 6, o 0, donde ya no hay más casos de ingresar, ¿no? La siguiente línea contiene los enteros L y C. En este caso L, que es 30, y C, que es 15. Esos seguidos por N enteros, el T1 hasta el TN, o sea, en este caso hasta el 1 al 6, ¿no? La salida para cada caso. Imprimo el número de casos, el número mínimo de conferencias utilizadas y la insatisfacción total. Índice para el programa de conferencias correspondiente en tres líneas separadas. Da la salida en una línea en blanco entre casos. En este caso, en el caso 1, el número mínimo de conferencias es 2 y el total de insatisfacción es 0. Debido a la complejidad de este problema, lo vamos a resolver mediante la programación dinámica. Bueno, en este caso, la cantidad de temas son 6. La duración de cada conferencia, bueno, de las conferencias en minutos, son 30. Y la C, que es un enter positivo, vamos a colocar 15. En este caso, serían los T sub i's. Aquí irían los, bueno, la duración de cada tema. En este caso, tenemos 6. Cortamos 10, 10. Bueno, esto está en un array. Y se va a ser hasta n. Bueno, por la restricción número 2 que nos dice que el tema debe ser cubierto antes del tema i más 1, antes del siguiente tema. Vamos a hacerlo empezando desde el último, del último término. Vamos a ir hacia el primero. Bueno, nos quedamos los vectores. Uno que se va a llamar conferencia y el otro que es satisfacción. Bueno, ambos vectores van a empezar en el índice 1 y van a ir hasta n. O sea, tengo que añadir acá un valor más. Bueno, y aquí voy a empezar a llenar este vector en la posición n, en este caso 6. Voy a empezar poniendo acá 0. Entonces, acá va a ser mi índice para que yo me vaya moviendo en el vector. Voy a crear un contador, que va a ser igual a n-1, que va a ir hasta 0. Y de menos 1 en menos 1. Voy a crearme un di, que va a ser igual a l, en este caso la conferencia, también nos quedará la conferencia, menos el t de i. El t en la posición i. Mi i va a empezar en n-1, sería 5. Y mi di, voy a tomar el valor de l menos ti, que sería l, que sería l, 30, 30, menos el t en la posición i. 5, que sería 10. Habíamos visto que vamos a modelar el di, el índice de insatisfacción, con esta fórmula. Entonces, aquí vamos a colocarle, realmente la fórmula de i, sería lo siguiente. Si mi término de i es 20, lo hemos correspondido de i acá, porque es de otra forma, de otra manera. sería k, sería k, y sería la fórmula del t, que sería 20, menos 10, al cuadrado. Si nos da un valor de 100, aquí vamos a crear un término j, un valor j, que va a ser igual a i más 1. Hacia el siguiente término, ¿no? Que va a ir mi j, menor a n. Que va a ir de 1 en 1. Aquí vamos a colocar la conferencia. Sería igual a 1, más, la conferencia del i más 1. La conferencia actual y la conferencia siguiente. En este caso sería, estamos en i igual a 5, 1 más la conferencia de i más 1, 1 más 0, 1. Insatisfacción sería la conferencia en la posición i. Y insatisfacción. En la posición i. y más o. Y aquí sería la fórmula, sería la fórmula, más insatisfacción, en la posición i más o. que en este caso sería la fórmula, que en este caso sería 100, más la posición de insatisfacción en la posición 6, i más 1. 0, 100, más 0, 100. Acá, j va a tener el valor de i más 1. i más 1, i vale 5, más 1, 6. Y tiene que ser menor a n. pero mi n es 6. 6 no es menor a 6. Entonces, sale y vamos a la siguiente iteración. Acá, mi i va a valer, vamos a ir decamentando, va a valer 4. conferencias, hemos dicho que va a valer 1, más la conferencia siguiente. En este caso sería 1, más la conferencia siguiente, que sería esta, 2. y de ahí va a valer, l menos t en la posición i, l que sería, 30, menos, el t en la posición i, 20. Segunda fórmula, sería lo mismo, que mi j, que va a ser i más 1, sería 5, es menor a 6, así. Y este tiempo, al final de cada conferencia, la siguiente iteración, o ponemos esta iteración, lo vamos a, lo vamos a hacer de esta forma. El de i, va a ser igual a ti, va a ser igual a la de i, menos, el término, en la posición j, en este caso, sería 20, menos, término de posición j, en la posición 5, y el grado de insatisfacción, sería, seguramente, la 100, más el término, insatisfacción en la posición i, en el caso 4, sería, la fórmula, que es 100, más, la insatisfacción en la posición i, más 1, 5, 200, y una restricción más, que, mi, t de i, perdón, mi de i, tiene que ser mayor o igual, al ti, si es así, entonces, hacemos, la interacción de j, aquí vemos que, d sub i, 10, es mayor o igual, a t sub i, si, vemos que 10, es igual a 10, entonces, hacemos, la siguiente interacción de j, que sería, 6, en el estado de esta condición, mi de i, tiene que ser mayor o igual, al ti, mi de i, es 10, tiene que ser mayor o igual, al ti, ti, en la posición 4, no, 10, 10 es igual a 10, entonces, tiene que cumplirse, la siguiente condición, insatisfacción, en la posición, j, más 1, que sería, 6, más, la fórmula de i, sería, 100, tiene que ser menor, a insatisfacción, en la posición i, es, es 100, es menor a 200, sí, luego, la conferencia, en la posición j, más 1, sería, 6, más 1, o sea, 0, más 1, es 1, tiene que ser menor, o igual a conferencia, en la posición i, es menor, entonces, hacemos, la siguiente operación, conferencia, en la posición i, conferencia, en la posición 4, que sería acá, va a ser igual a 1, más conferencia, en la posición j, más 1, que sería, 0, 1, más 0, es 1, colocamos acá, luego, para insatisfacción, en la posición i, que sería acá, va a ser igual a insatisfacción, en la posición j, más 1, ahí está, más la fórmula de i, que sería 100, en la posición j, actualizamos, fórmula de i, el di, es 10, segunda fórmula, estaría acá, entonces, colocamos el término, menos c, menos, que es la, que es 15, c es 15, menos 15, ahora, colocamos conferencia, en la posición i, que sería, 4, acá, voy a colocar, 1, más la conferencia, en la posición j, más 1, posición 6, 1, más 0, es 1, que va a ir acá, ahora, insatisfacción, en la posición i, acá, sería igual a, insatisfacción, en la posición j, más 1, que sería acá, 6, en este caso, 0, más la fórmula de i, 0, más, menos 15, menos 15, para la siguiente iteración, i va a reducirse en 3, el di, el di, va a ser igual a, l, es 30, menos el, di, en este caso es 3, la fórmula que va a ser, la ley de i basación, i, j, va a empezar en, i más 1, que sería, 4, conferencia va a ser, 1, más, 1, 1, más, la conferencia en, el, i más 1, sería 4, la conferencia va a valer 2, insatisfacción, en la posición i, en este caso 3, va a ser igual a, fórmula, que es 100, más, no, bueno, en este caso, menos 15, que sería 85, tengo que ver esa condición, que mi di, sea mayor o igual al ti, mi di es igual, al ti, es mayor o igual, en este caso 3, 20 es mayor o igual a 10, si, entonces, es mayor o igual a 10, que es mayor o igual a 10, que es mayor o igual a 10, que es mayor o igual a 10, Gracias.